¡Hola! ¿Qué tal? De nuevo amigos, dando el sí. Soy Francisco Briggs una vez más y en esta ocasión estoy con todos vosotros para enseñarles cómo descargar los mejores tonos de notificación, de llamada, tal y como este que estáis escuchando. Sin necesidad de descargar aplicación alguna. Vamos a descargar tonos de llamada, tonos de mensajes, tonos de alarma, tonos para el temporizador de nuestro Android sin necesidad de descargar aplicación alguna. Simplemente nos vamos a ir a nuestro navegador favorito, en este caso Google Chrome y vamos a teclear en la barra de direcciones la dirección ringtones.mob.org.es y simplemente teclando esto nos va a salir esta página que está optimizada para dispositivos móviles desde la cual vamos a tener acceso a los mejores y más divertidos tonos de llamada. Como veis, los tenemos organizados por todos los géneros, por nuevos y por la lista de los últimos tonos añadidos. Simplemente vamos a clicar en el botón play para escuchar el tono. Vamos al stop y así vamos buscando el que nos guste. Vamos a clicar a este. Simplemente vamos buscando, nos vamos aquí a todos los géneros, por ejemplo, y veis como tenemos dance, divertido, festivo, hard and heavy, himnos y marchas. Por ejemplo, vamos a himnos, a himnos y marchas. Y aquí tenemos, por ejemplo, Europe. Vamos a irnos de nuevo a todos los géneros y vamos a irnos a la sección que más me divierte a mí, que es divertido. Y como veis aquí tenemos muchos tonos muy divertidos. Vamos a darle, por ejemplo, al hello. Lo podemos escuchar y cuando encontremos el que nos gusta, pues simplemente lo vamos a descargar y lo vamos a aplicar como tono de llamada. Por ejemplo, vamos a darle a este. Vamos a ver qué me es por aquí, este de aquí. Este de aquí. Tenemos un montón de tonos para todos los gustos. Nokia Dream. Vamos a volver para atrás, dos veces. Nos vamos a todos los géneros. No, otra vez para atrás. Nos vamos a popularidad. Popularidad mensual. Y, por ejemplo, vamos a buscar algún tono este. De los Minions. Como veis el catálogo es muy amplio. Good morning Vietnam! Una vez tengamos el tono que queremos, simplemente tenemos que dar aquí a descargar y decirle que nos lo descargue con Google Chrome. Como veis, nos vamos a la barra de notificaciones. Y aquí se está descargando el tono. Ahora, simplemente, para aplicarlo, tendremos que irnos con nuestro explorador de archivos favoritos. En este caso, es el Fill Explorer. Nos vamos a la carpeta Download, que es donde por defecto se descargan. Y, como veis, aquí tengo dos tonos ya descargados. Voy a clicar en el primero. Le daremos, por ejemplo, a escuchar con el propio reproductor de Media Player. También, clicamos a los tres puntitos de arriba y le decimos Elegir como tono de llamada. Y dentro de Elegir como tono de llamada, tenemos tres opciones. Elegir como tono de llamada, Elegir como tono de notificación y Elegir como alarma. En este caso, lo voy a poner Elegir como alarma. Y, bueno, es así de sencillo poder aplicar, descargar tonos de manera totalmente gratuita, sin necesidad de tener que instalar ninguna aplicación en nuestro Android. Y siempre vamos a tener, desde esa página web que os he dicho, vamos a ir de nuevo aquí, desde la página web ringtones.mob.org.es, vamos a tener los mejores ringtones para nuestro terminal Android de manera totalmente gratuita y continuamente actualizado, sin necesidad de descargar ninguna aplicación para Android.